¡Suscríbete al canal! Ya estoy comprobando que la nueva comida de Spark son setas Así que igual Spark le da algún chungui O algo así Y a ver, a ver Por allí veo cositas ocultas y por allí también Vamos a tirar primero por aquí ¡Pum! Bueno, este no me desagrada tanto... O sea, el mundo no me desagrada tanto como lo otro Pero sigo prefiriendo el primero Vale, aquí tenemos torres embrujadas Que ya lo haremos Tenemos un portal y... Nuestro primer dragón Oh, pues mira Gracias a perseguir al bichito me he dado cuenta de ese ¿Dónde está ahora? ¿Y ese reloj para qué es? ¿Ah, que explota? ¿No? No lo entiendo Pues no entiendo cómo se mata al... Al cosa esa Porque si lo quemo y visto que... Que se pone así A ver si el dragón me indica algo ¡Mati! Los tontos que ves en este mundo son invencibles Pero eso no quiere decir que no tengas que atacarles ¿No suena mal? O sea, invencibles Pues nada ¿Qué le vamos a hacer? Voy a ir con el torbellino a ver dónde me lleva ¡Wiii! ¡Ah, mira! Voy de torbellino en torbellino Y tiro porque me toca, ¿no? ¡Wiii! ¡Planeo! Bueno O vamos a ir para allá Pensaba que ese se iba a transformar como los otros Pero no Bueno A ver, a ver Por aquí atrás no hay nada ¿Y este cómo se llama? Pasaje oscuro Bueno Vale, solo puedo pegarles cuando son pequeñitos o algo así A ver, 86 Sí, me caen todavía bastante Pues... Allí veo un dragón Igual llego con ese portal Bueno, torbellino Sí Tiene pinta de que sí Vale Perfecto Oh, me acabo de dar cuenta de que Spark no está conmigo Vale Habéis visto que lo he matado Así que yo creo que el de atrás Puedo matarlo Tendré que volver Bienvenido a creadores de sueños, jovenzuelo Cuando persigas a los secuaces de Nasty En este mundo Debes esperar lo inesperado Y estar preparado para cualquier cosa Uh Tiene pinta chungo De alguna forma vamos a por Spark Spark Bien Esto vamos a explotarlo Vale Siempre me da una cosa Pensando que no me va a soltar nada de recompensa Vale, bien Y aún así tengo que llegar Mira, bueno Allí está la eróstata Tendré que llegar de algún modo también Y este por atrás Que no hay nada Porque está a la pared Vale, por allí suena... Oh Esto no lo había visto tampoco Bien Con lo bonito que era el primer mundo Qué cosa más rara hace Cuando solamente eran 100 gemas Ay Pues no sé cómo voy a matar a eso Ah Me he vuelto a quedar sin Spark A ver si hubiera Alguna setita por aquí Bueno, pero aquí hay otro portal Ya que es Ay, mira Y aquí estaba el eróstata Que no nos vamos a ir todavía ¿Por qué no? Nos quedan cosas que hacer Uy Me he quedado todavía en dragónito Ya está Ya me ha matado la primera vez Vale He visto Mientras moría Porque yo soy así Yo veo las cosas cuando muero Si no, no las veo Que había un bichejo Que le dispara unos rayitos El caso es que yo he visto antes los rayitos Ese señor Señor de allí Uy, señorito, qué raro Entonces lo que hace es convertirlos en pequeños No No, me acabo de suicidar yo sola Bueno ¿Por qué no? Suicídate A ver Bien, perfecto Voy a saltar allí Lo he visto con la intención Es de pegarme una pata Qué agresivos son en este mundo Ahí pegando pata Eso no está bien Eso no está bien ¿Vale? ¿Y el aire de torbellino en torbellino Hasta el huevo de dragón? Ah, pues no Pues no sé ¿Por qué no pude matar entonces al otro? ¿Por qué se convertía en reloj? Bueno, antes de nada Vamos a convertir Antes de saltar a por el dragón En pequeñito A esos dos A ver Ese Y creo que me he pasado Que ha sido demasiado Ah, pues no Mira, le he dado a los dos Bueno, vamos a saltar a por ese dragón Ah, Zikomo Hola Bien hecho Terminaré cuando le haya dado su merecido a Nasty Nork Bueno 56 Tenemos una buena cantidad de dragones ya Que no me ayudan para nada Pero Una buena cantidad Y entonces No puedo matar a ese No, parece ser que Que ese no Bueno Lo comprobaremos cuando tengamos todas las gemas Porque tengo 219 de 300 A ver, ¿por dónde era? ¿Por aquí? No, por aquí no era ¿Por dónde era? ¿Por el otro lado entonces? Bueno Por el Torbellino este Que Ahí hay cosas Ajá No, pero Ay Bueno Antes de nada Por si me vuelvo a caer Ahí está Spark Grandote Y ahora A ver si Apunto bien con el triángulo A ver Giramos Para la izquierda Ahora sí Y guay Me he recuperado Una de las múltiples vidas Que me faltan Ahora sí Podemos Seguir avanzando Ay no Queda la vuelta Por donde no era Ay señor Que no No doy ni una Vamos a ir avanzando Poquito a poco Y bien Y ya está A ver No desesperarse Todavía No desesperarse A ver Por aquí Bien Y ahora A ese portal No Para allá Bien Ahora es como Tengo que coger este Y como he convertido En pequeñito A los otros Y ya no hay nadie más Que le dispare Podré matarlo Sin problema Bien Y a ver Que hay por esta parte De aquí A ver Bien Otros más De los que no puedo matar Y hay uno que se ha tirado Ah no Está aquí No Son dos con relojes Pues nada Y esto Sub y baja O me lo ha parecido a mí A ver Sube 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 Ah Que puñeteros Pues menos mal Que he caído Que era eso Lo que había que hacer Si no me estoy ahí Pensando Cuando va a subir Bien Uy Entonces tengo Todos los dragones Y solamente me faltan Las gemas Que estarán por aquí A ver Que con lo que me gusta llegar Vamos a hacer Un vuelo helado ahora Ay vuelo no Vuelo no No me gustan los vuelos Bueno Pues a probar A probar Y a probar Hasta que salga Que remedio Ah Me dejó un faro Ya No Ya Ya esto no va a salir A primera Ni mucho menos Y encima Dos caminos Mírame de dos caminos Uy Renecito Y aviones Bueno Así me sirve Para ver Que hay En esta primera Vuelta Ay que mal Me está yendo En esta Bueno Ahí hay otro helicóptero Y tranecito También Bueno Barriles Y Ay que se no le he dado Ay Que no Que esto Esto no puede ir bien Esto no puede ir bien Porque Es la primera Nada Me falta de todo Cofres Uno de ocho Helicópteros Barriles Y faros Bueno Yo sigo aquí Intentándolo Ya no sé Qué comentar Ay Me dejo cosas Me estoy nerviosa Hago rimas Sin querer Me Me freno Que antes Estaba a puntito De conseguirlo Y por estas Cositas De frenarme No lo he conseguido Yo que sé Yo que sé Ya Estoy ya Más feliz Que una perdiz En verdad ¿No? A ver Por aquí Voy a por ti Y ahora Y sigo por aquí Y sigo por aquí A ver Tú A ver Vamos a darle A este A ese A ese A ese A ese Al tren Y me faltan Un tren Que no sé dónde está Lo he hecho Lo he hecho La comentación más cutre Porque yo no sé qué intento llevo Y lo hago Bueno Ahora sí estoy más feliz Que una perdiz En fin Ya podemos continuar No quiero volver a intentarlo Y Vamos a hacer otro Otro portal ¿Por qué no? Venga Gemas 7900 Ya mismo tengo Para el charlet de Spiro Como ya lo comenté En algún capítulo Llegaré ahí enfrente No No llego Ahora Y por estas locuras así Pues Yo meto la pata Toma Y ¿Qué portal vamos a ir? ¿Qué portal? ¿Qué portal? ¿Qué portal? Pues Venga Ese del fondo Aquí voy Se llama Pasajo oscuro Yo es que voy De oscuridad en oscuridad Me dan plus Tengo protección Contra oscuro Y a ver ¿Qué tal es? Venga Vamos a mirarlo 500 Venga 5 dragones Venga ¿Qué más? Y un pony de regalo Pues nada Para el frente ¿En serio? Uy Qué gracioso ¿En serio este nivel es así? Bueno Mira Me ha parecido gracioso A ver Oh Perritos No Apaga la luz Apaga la luz Apaga la luz ¿Y dónde está el bichito? Aquí Oye Ese Vale Nuestro primer dragón Eran cinco Se llama Casilla Los enemigos Aquí pueden ser Muy aterradores Pero deberías Tener cuidado Con los tontos Preferiría Prenderles fuego Si ¿Qué piensas? Pues nada 57 Es que no tengo spark Y tengo tres setitas aquí Así que eso me viene Muy bien Vale Vale Sí, por aquí Es que es mucho mejor Cuando viene la luz Ay Que me ha comido Pues nada Me ha atacado a traición este Pues quédate siempre con luz Oh Que he matado dos Por el precio de uno Bueno Vale Perfecto Por ahora Y aquí tenemos Otro dragón De los cinco Así sí Gracias por liberarme De nada Nada Vete Más solo que la una Ají Pero es que no me No, no Mátalos ahora Espiro Mátalos ahora Me ha comido un perro Ven Que no se está bien Morde Hombre ¿El bozar Pa' cuándo? Si es que no me dejan Avanzar Como quieren Que vaya Vale Ay Que me ha escupido No se escupe Oye Ay que este me dispara flecha Mira Me han muerto los dos Y encima Todo me llevo He hecho un combo Ay mira Vida Bien Ay Que me ha secado Me ha secado No, no, no Bichitos grandes no quiero Que ya sé lo que pasa Bien Y Bien Eso por aquí Que hay más que de ir parando Lo que no sé Es como se romperá Que supongo que igual Hay un fuego artificial De estos Justo enfrente Vale Oh Vida Genial Aquí tengo otro dragón más Bakari ¿Sabes? Creo que tú podrías ser el dragón Que derrote a Nasty North Podría serlo Es verdad 59 10 más Pues no Por aquí en principio No hay nada Para tirarle Pero si puedo planear Hasta allí Bien Y a ver Que hay Eso lo tomaremos Luego para arriba Primero Voy a esperar La parte de abajo Ah mira Por allí hay Fuegos artificiales Y por ahí He visto un dragón Por arriba Este que No Ala Espiro Ahí Digo A la farola No tienes que pegarle Que esa no nos da nada Bien Perfecto Nada Ahora sí que sí Por aquí Sube Vamos a ver Donde vamos Y pues atrás Hay algo No No hay nada Pues vaya Pestiño No puedo bajar No Ya tengo que subir Por aquí Pues Ya estoy un poco Trancadilla Vale Y And Y si salto Por aquí Vamos a comprobar ¡Uy! ¡Perro malo! Pues lo he descubierto Así en plan Yo qué sé Voy a asomarme Por todos los sitios Abas que encuentro Y aquí estaba ¡Oh! ¡Bichos malos! Y no me los convierto En chiquititos Señor Hola Nada Toma 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 Y a ver si aquí arriba Ya está el dragón Un dragón Bueno Hay muchas cositas Mi vida ¡Ah! No Quiero zetas Quiero zetas 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 Hay un dragón Vida Vale Vamos a coger Las llamas De por aquí Vamos a coger ¡Uy! Que nada Ni él a mí Ni yo a él Esto aún no para Vale Ese Y ese Podemos a darle al dragón A para Gracias Gracias Espiro Me encantaría Ayudarte a capturar A Nasty Pero odiaría Estar atrapado Otra vez En el cristal No te preocupes El único Que va a quedar Atrapado Es él O no Vale 60 Para allí Hay más cositas Y a ver Si hubiera suerte ¿En serio? Llevo un rato Disparándole Y no ha pasado Nada 500 No No podía ser 400 Que ya me queda Poquito Para llegar Vamos a ver Que no Y seguro Que tengo que ir A otro sitio Donde me quedan Las cosas Pero bueno Perro Bien Hay más cofres No Hay que volver A subir Por aquí El control A veces Se me pone Negra Ahí está El dragón Que me queda Pero me siguen Faltando Gemas Hola Ovasi Vale 61 Seguimos aumentando Nuestro número De dragones Pues no sé Igual tengo que saltar Justo allí enfrente Que estoy viendo También Gemas Y aquí están Las que me falten Ahora lo comprobaremos Si no pues Chillaré Batalearé Lo que haga falta Porque no No encuentro Lo que me falta Espero que no Es que ya estoy matándolo A todos Y me da a mí Que no Que no La consigo yo Te digo yo Que no Tendré que darme Una vuelta Voltio Hasta que las encuentre Ah Que aquí hay más Aquí hay más Aquí hay más Me parece bien Ah Es verdad Que tenía que romper Eso con el Pues comprobémoslo Va a trato un poquito Por si acaso Listo Y ya Comprobaremos Si las tenemos Todas o no Que va a ser Que no 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 me dejéis Con el ansia Bien Lo tenemos Todo Entonces Solo tengo que Volver hasta allí Ay No tose Que Por la linterna Bien Ahí despacito Y ya está Pues bueno Vamos a ir dejando El capítulo del infierno Por aquí Entre el vuelo Y este que me he perdido Y en el siguiente Continuamos Espiro Pues nada más Hasta luego Adiós